Retire las manijas, los cubos, los escudos y la placa. Cierre el agua fría y caliente con las válvulas de retención. Coloque un trapo debajo de la rosca termostática para evitar gotea detrás de la pared. Desatornille y retire la rosca con el manguito. Utilice una llave de tubo de plumero de 1 y 1,32 de pulgada para destornillar la tuerca de retención. Retire el cartucho termostático con la brocha existente. Tome el nuevo cartucho termostático con la brocha. Mídalo con el cartucho existente y córtelo a la misma longitud. Con la marca negra a las 12 en punto y el poste de acero a las 6 en punto. Deslice el nuevo cartucho y empújelo hasta el fondo de la válvula. Vuelva a atornillar la tuerca de retención y apriete firmemente con una llave de tubo de plumero de 1 y 1,32 de pulgada. Atornille con solo la mano la rosca existente con el manguito descentrado y ajuste el manguito de modo que sobresalga un octavo de pulgada más allá de la pared. Quita el trapo y encienda la válvula de retención de agua fría y caliente y verifique que no esté goteando. Instale la placa, los cubos, los escudos y las manijas y asegure que los dos riños queden hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!